Aquí tenemos maicena, azúcar, quiema de huevos, leche con pesca de naranja y un poco de canela que voy a poner. Y vamos a hacer una crema pastelera para poder hacer los rellenos. Para hacer un relleno de la coca, después se va a hacer otro relleno y así voy a estar toda la mañana. Pero no lo voy a grabar todo, si no se va a hacer el vídeo un largo. Bueno, ahora vamos a hacer aquí un ganache para hacer otra crementa más, para hacer otra crementa. Bueno, ven, ya tengo el ganache, lo vamos a poner en frío, para después poder hacer la coca. Ahora vamos a preparar la cabello de ángel, para hacer la coca como una coca, un encargo de cabello de ángel. Y vamos a poner cabello de ángel y un poco de canela. Y le va a dar un sabor muy bueno. Y entonces ahora mezclaremos. Bueno, ya lo tenéis. Ahora vamos a hacer la coca, a ver si tenéis que cabello de ángel, vamos a hacer la coca cabello de ángel primero. Vamos a abrirla por la mitad. Vamos a abrirla por la mitad. Vamos a pintar toda con brillo neutro, para que quede bien bonita y brillante. Sin miedo. Ya vamos a poner coco rallado por los bordes. Es una cosa nueva que he hecho yo hoy, este año. Y tenemos que hacer las cosas, voy a hacer cocas diferentes a las que se venden. A mí una de las cosas que me han enseñado, amigos casteleros, gente que entienden de... Del tema este, de vender postres, hay que hacer cosas que no se vean. Que sean nuevas. Así se vende, así podremos vender, así es como se vende, como se puede vender más. Y entonces a mí que me encanta hacer las cosas bien bonitas, súper decoradas, bien bonitas. Por eso ves, el azúcar se lo pongo de repente superlado. Porque siempre se queda un poquito quemado. La coca siempre tiene que estar bien dorada. Y entonces, pues, si le pones el azúcar, se quema después. Pero bueno. Ahora vamos a quitar con mucho cuidado... La tapa. Miren que estoy tocando la coca por debajo. Es súper esponjosa. Súper, súper esponjosa. Súper, súper esponjosa. Y entonces, directamente a la ronda, donde estaba la coca, vamos a poner la parte de abajo. La ponemos... ¡pum! Y ahora rellenarla. ¿Ven? Ahora se va a rellenar tanto así, poco a poco. Se puede hacerlo bien así, o si no, directamente. Perdonen que me haya cortado tan bruscamente, es que me había entrado otro encargo. ¿Veis? Esto es lo que suele pasar en las pastelerías. Que va de bólido, pero bueno, después... Mira, esto es una de las formas que podéis rellenar la coca. Y ahora os voy a enseñar otra. Esperad, que voy a poner la espátula. Pedazo de vídeo más chulo, no os quejaréis hoy, ¿eh? Mira, la otra forma es esta. Se pone cabilla de ángel. ¿Ven? A ver si me da aquí un poco que se enfríe la crema pastelera. Y os enseñaré cómo se hace la crema pastelera. Y si puedo, la de chocolate también. Bueno, sí, yo podré. Sí. Y a ver, ahora se coge así. Pum, pum, pum. Se extiende. Y entonces, aquí sean generosos. Por favor. Yo siempre es generoso. ¿Qué hay que pagar por la coca? ¿20 euros? Pues se paga 20 euros. Vaya más comer. Una. Pero buena. Que no comprar 20. Pero malísimas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo siempre... Pero en todos los lados. Mira. Ahora vamos a poner la tapa. Aquí. Cuchillo. La tapa de aquí. Olé. Miren, miren. Qué bonito. Bueno. Pues ya tenemos ya una coca ya hecha. Bueno. Hecha aún no. Ahora queda un poquito de bonito por encima. Pero ven. Al no poner el azúcar encima. Queda un color dorado bonito. Porque el azúcar lo que os haría es que quede. Zonas así como muy oscuras. Quemado. Y eso hace feísimo. Yo últimamente le echaba el azúcar. Ni le ponía ni brillo ni nada. Pero como a mí me gusta hacer las cosas vanguardistas. Pues ves. El azúcar perlado. Pues ahora se le pone el azúcar. ¿Ves? Mira. Y mira ahora. Qué bonito queda. Y esto es una pastelería. O panadería. Resalta un montón. Porque dice la gente. Ostras. No hay ninguna pastelería que las hagan así. Y esto es una cosa llamativa. Hacer. Los propios clientes. Lo que a mí me está pasando cada año. Que yo antes de hacer el canal de YouTube. Yo he hecho más cosas para vender. Porque me he tirado muchos años en el paro. Y me he tenido que buscar la vida. Bueno. Y ahora. Le vamos a dar un toquecito personal. ¿Ves? Un poquito. Deja en vos a diosfilizada. Le vamos a poner. Un poquito de color por encima. ¿Ven? Y entonces va a dar un colorcito. Bonito. Una cosa agradecida. Y bueno. Ya tenemos la coca. De cabello de ángel. Terminada. A ver. Qué bonita. Y una cosa diferente. Pues arrasar. La gente arrasa. Cuanto bien cosas diferentes. Bueno. Vamos a hacer la coca de crema. Vamos a coger. Y abriremos. La coca. Mira. Os haré tres cocos. Otra más y otra coca más. Y entonces ya. Pararé. Porque si no. Ya pararemos el vídeo. Perdonen por el corte. Otro encargo. Madre mía. Entre ayer y hoy son días de locura. Pero bueno. En total. 15 cocas. Tengo encargadas. Bueno. Y ahora hemos hecho por la mitad. Pintamos con brillo. Vamos a pintar toda la coca con brillo. Vamos a poner el coco rallado. Ahora ponemos en la bandeja donde se va a servir. Vamos a pintar la tapa de arriba. Y la vamos a rellenar con la crema. Pasterera. Bueno, ahora lo dejaremos Un poco Bien, bien rellenita de crema pastelera Y ahora le vamos a poner unos pioncicos encima Ahora ponemos la tapa de arriba Ay, ay, como se cae Morine Vamos a poner un poquito más de poco aquí Y bueno Como no me queda ya más Presa de utilizada Porque ayer te digo, fue un día de bólido Que pondremos solamente El azúcar perlado Ayer fue un día horrible Contrando generos Cociendo coca, haciendo masas Madre mía Horrible Y bueno, ya tenemos ya la coca de crema Hecha Ahora vamos a ver si podemos hacer la coca de chocolate La hemos pintado Ahora Ahí la hemos pintado La vamos a pintar con el brillo Por toda la coca La hemos puesto ya coca rallado Mira, este es de nueces Con cereza Ayer hice corto con la fruta Hice corto con todo Pero bueno Vaya fue un caos Bueno, y ahora procederemos a rellenarla Amigo, lo siento mucho Pero no puedo rellenarla ahora Que pena Porque no está cojado con el chocolate Está muy líquido Bueno Pues aquí se acaba ya este vídeo Yo voy a seguir trabajando Estoy muy cansado Estoy muy cansado Pero bueno Después me da los beneficios Bueno Hoy es un vídeo Es súper guay Para que veáis como trabajo yo Como trabajo para estar saltes sanos Cuando hay encargos Bueno amigos Si os ha gustado el vídeo Suscríbanse Dale like Comenten Y sobre todo compartan Y anímense a hacerlo en casa Porque ya veis Lo fácil que es Como he trabajado yo Para hacer mis encargos Pues háganlo ustedes Con mis recetas Y aprendan Es lo que quiero yo A que aprendan Miren estas cocas tan bonitas O la hacéis en casa Y os salen por 4 duros Por 10 euros Os sale una coca Preciosa Y sabéis lo que Y vosotros sabéis Lo que lleva ¿Me entendéis? Lo que os digo Bueno Nos vemos hasta la próxima Vídeo de receta Y ahora cuando pueda Voy a hacer un vídeo especial Con todas las cocas Que hemos hecho En el canal En el canal De pasteles saltes sanos Hasta la próxima amigos